Aquello que significa un poco la aportación de lo femenino dicho así desde el patriarcado a la humanidad, que sería el cuidado sobre todo, el cuidado, la belleza o la estética, el cuidado de las personas y de las cosas y la empatía o el amor, podríamos decir. Son los mandatos de las mujeres. Esos mandatos se convirtieran en educativos y tendrían tintes de cambio del currículo sin duda ninguna. ¿Que podemos hacerlo? Sí, porque vamos a favor de la ley. Si alguien nos dijera algo, en nuestra práctica educativa podríamos mostrar la ley que he dicho de violencia, la de igualdad, la de dependencia, que llamamos así, la de salud sexual y reproductiva y interrupción voluntaria del embarazo. Al menos estas cuatro leyes más las autonómicas. O sea que vamos, por lo menos, estamos en una época en la que el respaldo legal sí que se ha llevado a cabo, pero ahí se quedó en el respaldo. Entonces, imaginaros que tuviera una silla con respaldo y sin asiento. Bueno, yo desde luego me habría caído algo espectacular. Saldría mañana en el periódico, porque soy especialista en caerme, pero no tiene sustento. Si solamente tiene respaldo, le falta el sustento, le falta el asiento. Y el asiento somos el profesorado. Nos guste o no nos guste, es que somos las personas que hacemos de agentes en el conocimiento con nuestras alumnas y alumnos.